La vida de hora trae sonido de bala Y el que no cae resbala, se trabaja con pico y pala Debajo venimos, sabemos a donde vamos Andamos prendidos y donde sea saltamos La vida, no la tomamos en cuenta Si topa descuenta, la nuestra es violenta No vengan a decirnos ni prometernos el cielo Si nunca los han tenido encuetados en el suelo Vivimos el infierno, pero de otra manera Mi vida es cruda, pero también es sincera Yo no me voy pa' abajo, ando puesto lo que siga Listo me encuentro para cuando Dios diga Porque la vida en mi tierra es violenta Acostumbrado a escuchar el 50 Aquí sabemos la vida es prestada Ya estamos al alba porque se acaba Porque la vida en mi tierra es violenta Acostumbrado a escuchar el 50 Aquí sabemos la vida es prestada Ya estamos al alba porque se acaba Andamos en la guerra aunque sea por placer Unos por necesidad, otros por tener poder Y no hay pa' donde hacerse, hay que andar bien activado O le saltas o te quedas en tu chante bien cabreado La vida es maliciosa, así me hice gandalla Si te cabreas con que en Chile pierdes la batalla Ando en la onda porque no hay de otra Yo sigo con todo y al frente de mi flota Porque la vida en mi tierra es violenta Acostumbrado a escuchar el 50 Aquí sabemos la vida es prestada Ya estamos al alba porque se acaba Porque la vida en mi tierra es violenta Acostumbrado a escuchar el 50 Aquí sabemos la vida es prestada Ya estamos al alba porque se acaba No hay No hay No hay ¡Gracias!